Hola, en esta ocasión estamos con Cristi. ¡Hola, Cristi! Cristi es también parte del equipo creativo de Ilusos Espaguetis y lo que estamos haciendo ahora es la construcción. Ya planeamos la distribución en el espacio, ahora vamos a seguir planeando la distribución en el espacio. Lo que le comentaba a Cristi es que tenemos esta pantalla, esta parte significa las piernas del teatro, esta es la mesa. Este objeto significa la persona que está parada midiendo 75 y esta es el tiro que nos queda de pintas, de las que son dos metros y medio. Yo le comentaba a Cristi que tenemos que poner la lámpara en un nivel en donde no se vea tan alto, pero tampoco estorbe a los actores. Un poquito más arriba. La ponemos a la mitad del... Exactamente, a la mitad. Sí. Entonces ahí quedó. ¿Te parece? Las de acá. Ya sabes que deben estar aquí un poquito más atrás. Estas no deben de medir más de 40 centímetros. 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 ¿Qué? ¿Qué? Estoy tratando de sacar ¿cuánta tubería? A mí me costó, porque yo compré hace un mes, un tubo de 6 metros por 50 pesos. Los coples, se llaman coples, son de 3 pesos. Los cubitos y el rectángulo son con el PVC. Ahora bien, mi duda, ¿con qué va a estar cubierto? Con el papel. Con lo que te mostré, el de origán. Ok, el que tú hiciste, ¿sí? El de los dobleces, con la luz. Ok. O sea, digo, ¿por qué te pregunto? Porque pudiera ser que esta semana nos vemos para hacer las estructuras, porque nos va a llevar tiempo cortar. Pero lo checamos. Lo tienes que probar. ¿Cómo? Sí. ¿Sale? ¿Sale? Está bueno. Nos vamos a detener. Mañana ocho horas te veo. Martes. ¿A qué hora sales de trabajar? ¿A qué hora te desocupas? A las cinco y media, seis. Seis. Ay, es video. No importa. Sí, no, no importa. No importa. Este, estamos construyendo las lámparas. ¿Listo? Hola. Estamos construyendo las lámparas y se nos fue la luz. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es marcar el PVC para cortarlo y ya luego lo armaremos. Oye, ahorita que ya armamos la estructura de la primera lámpara, nada más que, obviamente, cuando le pusimos los codos, o sea, tenemos aquí el proceso del diseño de cómo va a estar, ¿no? Nada más que en el momento de la construcción, al momento de poner los codos, aumentó. ¿Y cuánto aumentó, Cristi? Aumentó 12 centímetros por los coditos, la T, porque cada codito son 3 centímetros, que es el grosor del tubo. Entonces, acá, para poder poner los refuerzos, que van a ir los cojos, sí tendría que quitarse esos 3 centímetros, porque en el de abajo no va a llevar. Gracias. Gracias.